que quiero invitarles para que disfruten de esta entrevista que viene a continuación porque tenemos que darle la bienvenida como se lo merece el pastor Rey Matos y yo quiero que esos aplausos suenen bien duro por favor allá allá al fondo al fondo todos estos fans que tenemos acá pastor muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a CBC la voz gracias un honor y para nosotros mi esposa y yo que venimos todos los años siempre estamos esperando el momentito de estar compartiendo con la familia de CBC la voz no nos encanta más que haya aceptado la invitación y tiene un admirador aquí se llama Rubén que ver vive de barrio el que le gusta leer estuvo recientemente o hace cuánto tiempo fue que estuviste con él hace un año hace un año aproximadamente sí no me tocó un retiro de hombre sí y y algo que te guste de hablar claro el iPhone de llegaste mejorado no sí me lo enviaron versión mejorada de hecho muchas gracias que tengo una 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 vista muy particular bueno no sé si es tan particular yo creo que hay muchas personas personas que piensan y esperan de un de un retiro de hombres que le hablen como hombres claro por supuesto porque algunas veces vamos a retiro y no nos hablan como no no nos pueden estar consintiendo ni ya que el pastor tiene esa ese don de hablar claro y de frente como decimos nosotros y te hablan como hombre sí como hombre o sea como hay que hablar de los hombres verdad con autoridad pastor bueno por lo menos ser natural decirle las cosas no sé llamar las cosas con con el nombre me dicen que hablo un poco silvestre pero así así yo creo que esto no estamos en tiempo de estar buscando palabras rebuscadas y no ser claro un poco silvestre claro uno aprende en espolí 2017 no con estos genios por supuesto yo creo que el hombre tiene un idioma particular es diferente al idioma que tiene la mujer no así es la forma del vocabulario la forma de hablarle todo ese tipo de cosas nos gusta que no no pastor que estás con esto de la de la familia me imagino que la tenés bien clara y y casualmente tu tu sermones tu charla tu conferencia se basan en eso 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 me dio eso que me dijo pastor es interesante una misma o una misma terminología o algo que le quieres decir a un hombre pero cómo se lo dices a un hombre y diferente a una mujer por ejemplo sí de hecho porque es que cuando uno le va a hablar a una mujer uno no puede solamente pensar en las palabras que va a usar claro sino cómo lo va a interpretar ok nosotros los hombres no nosotros vamos nosotros interpretamos basado en las palabras que usamos y ya y vamos al punto y no nos preocupa pero a la mujer hay que hay que escoger bien las palabras que se usan bueno muy interesante escucharon mujeres no sí 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 no ellas están atentas ya saben son normalmente del tema que se queja mucho las mujeres cómo le hablan los hombres a las mujeres verdad si no y siempre con la con esta sensibilidad de que mi esposo no me escucha claro sí sí y ese es un problema gravísimo no escuchar a la mujer por cómo se soluciona eso bueno eso se soluciona como como yo yo por lo menos lo soluciona de una forma mi esposa se quejaba no lo mismo entonces yo le pregunté a dios y le dije dios necesito que me explique cómo resolver esta situación porque llevo años tratando de quitar este prejuicio y no logró nada sí y el espíritu santo me dijo bueno pues mañana en la mañana te vas a levantar le vas a decir siéntate vamos a hablar ok y prométeme me dijo el señor prométeme que después que inicies la conversación no vas a hablar nada más no vas a hablar nada más deja que ella hable deja que ella hable y no importa lo que ella diga quédate callado entonces yo le dije así mismo a mi esposa sabes nos vamos a sentar a hablar ok y no y te prometo que no voy a decir nada y entonces así que vamos y entonces cuando cuando le dije vamos empieza a hablar vacía tu corazón expresame todo lo que tú como esposa quisieras expresar cuánto tiempo entonces no 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 déjame déjame darte este detalle porque esto es increíble el asunto es que ella ella no encontraba cómo empezar a hablar ok y entonces ahí mismo o empecé a orar por ella y le dije señor yo sé que yo soy el culpable de que ella no tenga la capacidad de hablar porque siempre me paso interrumpiéndola y nunca la dejo terminar lo que me quiere decir y le tuve que pedir perdón a dios frente a ella tremendo y cuando le solté las manos y comenzó a hablar no paró en cuatro horas pero bueno ella está aquí en cuatro horas ok empezamos a conversar a las ocho de la mañana y dieron el mediodía y ella no paraba wow pero a los 15 minutos a mí me saltaban los intestinos claro la desesperación porque yo decía pero no no es que está mezclando el pasado con el futuro no 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 es que no no es así como pasó pero entonces como yo prometí no hablar pero tuve que sencillamente dedicarme a mirarla a los ojos y llorar y llorar y llorar si yo creo que hay que llorar claro pastor por supuesto es una muy buena recomendación pero sabes que como a los 20 o 25 minutos hizo un clic si tanto fue lo que oré escuchándola que el espíritu hizo un clic dentro de mi corazón y comencé no a entender sus palabras claro que todavía es difícil entender lo que ya las palabras porque usan las palabras que usan pero si comencé a entender su corazón y cuando un hombre comienza a entender el corazón de una mujer la vida se nos transforma bueno que increíble no es lo más importante hay que ponerlo en práctica porque yo creo que ahí está la clave verdad bueno yo todavía no la puse práctica así que me viene pero te estabas escuchando atentamente también miré los rostros de las mujeres cuando estabas manifestando esto de que nosotros no escuchábamos pero qué bueno y cuál es el secreto para tener tantos años de matrimonio bueno yo 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 tengo que decir que la lo central lo lo puramente central es tener temor de dios es entender que en mi casa vive mi suegro ok que es la casa grande mi casa vive mi suegro claro porque el dios el dios de mi esposa que es su padre y mi padre él está allí y él él ha dicho en su palabra que la mujer para él es es un tesoro y eso implica que que si yo no me porto bien con su hija los cielos se me cierran y mis oraciones van a comenzar a tener esto que lo que dice la palabra exacto y yo estoy tan consciente que el señor mora en mi casa y que él me está él anda supervisándome como yo trato a mi esposa que eso me tiene derechito wow muy bien no muy bien son 40 años de matrimonio así es 40 años de matrimonio qué tal con los nietos pues tenemos ahora cuatro wow tenemos uno acabadito de salir del horno mira fantástico niña o niño un varoncito terminamos con tres varones y una niña a mira falta o sea consentidísima si no esa es la princesa de toda la familia matos pastor autor de varios libros en cuando tendremos el próximo pronto si si ya está ahí si esta vez no esta vez me quiero dirigir hacia hacia los líderes hacia los pastores y hacia los líderes quiero quiero sembrar en el corazón de los líderes de hecho el espíritu cada vez me me está inquietando cada vez más a que invierta y siembre en el corazón de pastores eso nos encanta nos encanta porque hemos tocado muchos libros de liderazgo de hecho pero cuéntenos aquí denos un adelanto hacia qué lo inquieta el señor precisamente para escribirle a aquellos líderes bueno primero considero que el ministerio tiene tantas y tantas momentos difíciles que el líder de este tiempo tiene que sacar fuerza tiene que engrosar su piel ok tiene que tiene que madurar su carácter tiene que tiene que tener mucha salud interna mucha salud mental para poder soportar las presiones estamos viendo una cantidad exagerada de líderes renunciando al ministerio pastores exitosos con un potencial impresionante pero están están muriendo en el camino me refiero espiritual y emocionalmente porque no no tienen el andamiaje emocional y espiritual para soportar las aflicciones del ministerio pero segundo sembrar en el matrimonio pastoral esa es una de mis más grandes pasiones bueno muy importante y antes de despedirnos pues porque tenemos el tiempo corto en este momento estamos en la cobertura especial el despolit 2017 próximos eventos tenemos la conferencia de matrimonios que seamos todos los años que por muchos años por más de 20 años le hemos titulado matrimonios a prueba de fuego lo hacemos todos los septiembres y este septiembre 23 el próximo septiembre 23 tenemos esta conferencia de matrimonios a prueba de fuego conferencia que ya se ha convertido en una conferencia a nivel internacional donde vienen personas de diferentes partes del mundo a compartir con nosotros donde se lleva a cabo se lleva a cabo en en puerto rico en puerto en añasco puerto rico en la facilidad de nuestra iglesia bueno que lindo un lindo ministerio pastor muchas gracias al pastor rey matos con nosotros aquí en esta cobertura especial de espolit 2017 en el antivirus en compañía de nuestro gran amigo rubén quevedo y de verdad que está su casa bienvenido gracias y es un honor tenerlo y es un honor por supuesto tenerlo aquí con nosotros